A partir del día de hoy 3 de agosto será obligatoria la nueva marcación a 10 dígitos en todos los teléfonos fijos y dispositivos móviles para realizar llamadas sin importar que sean de larga distancia o locales. El objetivo que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones con esta disposición es simplificar y homologar el procedimiento para hacer llamadas en el país. La marcación será siempre a 10 dígitos. Los prefijos se eliminan y las claves LADA se mantienen, específicamente el número que se compone de la clave de la ciudad y el número local para hacer llamadas a cualquier parte de la república. En el caso de las llamadas a celulares se elimina el prefijo 045 y 044 sin importar si la marcación se hace desde un teléfono móvil o fijo. Esta debe ser a 10 dígitos.